El objetivo es presentar una compilación que hemos realizado con la profesora Eugenia Álvarez que es un libro, una compilación de texto de estudiantes de cuarto nivel en el marco de la diplomatura, sociedad, sujetos políticos que se llevó a cabo durante el año 2006 a partir de una propuesta del Departamento de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas de la Facultad. Bueno, los artículos son variados, hay ocho artículos más un prólogo del profesor Aguilar y dentro de los artículos podemos encontrar un recorrido muy interesante respecto a cuestiones de la historia, de la política, de la sociología, de la educación, de la filosofía y todos atravesados por la posibilidad de analizarlo desde técnicas y desde metodologías vinculadas al análisis del discurso. Por eso es importante reconocer la complejidad propia que tiene cualquier tipo de análisis del discurso en sociedades tan complejas como las nuestras. Entonces estos textos vienen a dar cuenta de alguna manera no solamente de la calidad que implica la evaluación previamente de los docentes que dictaron los cursos, sino también la propia calidad de los artículos que son de los estudiantes de la diplomatura. La jornada que comienza en un rato tiene la modalidad de dos tipos de mesas de debate una con los autores de los textos que aportaron para la compilación del libro pero también una mesa con especialistas, con docentes de la facultad entre los que se encuentran el profesor Hugo Aguilar, el profesor Baca Narvaja el profesor Osvaldo Da Costa y el profesor Carlos Reynoso. Ellos van a trabajar sobre el tema de la comunicación y las discursividades en el contexto de la política actual.